Te traje mariachi, cual que te duela, mi hija Sentí tu olvido acercarse Sin hacer tantos ruidos Yo me moría de miedo Sentí que la vida tenía odio conmigo Hoy no me vengas a decir que ya cambiaste Si los dos sabemos que la vida me acabaste Guarda tu llanto para cuando haya motivos Y vete muy lejos, yo no te necesito Pero como piensas que tu adiós fue muy sencillo Si todavía traigo mi mundo destruido Hoy no me vengas a decir que te arrepientes Seca tus ojos Y mejor vete Sentí tu olvido acercarse Sin hacer tantos ruidos Yo me moría de miedo Sentí que la vida tenía odio conmigo Hoy no me vengas a decir que ya cambiaste Si los dos sabemos que la vida me acabaste Guarda tu llanto para cuando haya motivos Y vete muy lejos Y vete muy lejos Yo no te necesito Pero como piensas que tu adiós fue muy sencillo Si todavía traigo mi mundo destruido Hoy no me vengas a decir que te arrepientes Seca tus ojos Y mejor vete No me vengas a decir que tu adiós fue muy sencillo Hoy no te necesito